Mi reflejo en el espejo responde dudas que tengo cuando no empezaba en esto y como es que fui subiendo básicamente les cuento esto me tomó mi tiempo de dedicación y el talento y esa clave en todo esto y porque soy muy joven de los más adinerados es por eso que a mí no me andan buscando al que es jefe nunca lo andan molestando ya vieron que no se puede ya que andamos trabajando en las clonadas del estado de la fiscalía me bajé caminando y afirmativo el flaco iba manejando Mi reflejo en el espejo responde dudas que tengo cuando no empezaba en esto y como es que fui subiendo básicamente les cuento esto me tomó mi tiempo de dedicación y el talento y esa clave en todo esto y porque soy muy joven de los más adinerados es por eso que a mí no me andan buscando al que es jefe nunca lo andan molestando ya vieron que no se puede ya que andamos trabajando en las clonadas del estado de la fiscalía me bajé manejando y afirmativo el flaco iba manejando y afirmativo el flaco iba manejando y ah 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 Gracias.